Por otra parte, hasta un 50% de los agremiados del sindicato de volqueteros han sido contratados en la obra pública que se ejecuta en la ciudad. El líder sindical de los volqueteros, Edwin Cámara Cabrera, aseguró que los agremiados participan en trabajos de remodelación de la avenida costera, en la inversión privada, entre otros, manteniendo su ocupación y sustento familiar. Afortunadamente, en este mes han incrementado los trabajos, se han reanudado los trabajos de la costera, hemos ya continuado los rellenos, estamos trabajando, y pues hay obras importantes, hay licitaciones que ya están en puerta y que nos van a beneficiar en un 100% a todos los volqueteros. Pues yo creo que un 50%, un 50% de los agremiados.